Ya no canta Zumbú desde aquella masacre, me dolió tanta sangre. Ya no canta Zumbú si ha quedado en silencio, muchos dicen que aún estremece el dolor por aquello recuerdo. El típico amor entre un río y su gente, los de caite y machete, los de mil países hubo sin más ideología que enfrentarse del sol para abrir nuevo surco y sentar la semilla. Zumbú, ¿por qué no has vuelto a cantar Zumbú? Decime, ¿pa' qué no vuelva a pasar Zumbú? Canta lo que otros olvidarán, en tu viaje y el mar vuelve a cantar Zumbú. Zumbú, ¿por qué no has vuelto? Zumbú. 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 Zumbú todo lo vio, cuando de los testigos, hombres, mujeres y niños. Suplicaron pero no, nunca fueron oídos Víctimas de un error que no tiene perdón Que no cante ese río Sumpul, ¿por qué no acerco de andar? Sumpul, decime para que no vuelva a pasar Sumpul, canta lo que otros olvidarán En tu vientre firma vuelve a cantar Sumpul Sumpul, ¿por qué no acerco de andar?